Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el capítulo 20 de Diablo 4 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar, vamos a ver el mapa Tenemos que ir Aquí vamos a viajar Tu silencio consolida tu condena Quiero vigías al oeste y centinelas en los muros Los pecadores vendrán corriendo, que no pase ni uno LordAz y Donan se han ido a Caldeum Los caballeros marchan hacia allí Han pensado que debían seguirlos Pero yo quería esperarte ¿Puedo preguntarte una cosa? Algo personal Ya sabes que sí ¿Nunca piensas que lo que haces no importa? Más de lo que me gusta Me llaman héroe, pero sigo siendo la misma persona de siempre Poderoso, sí, pero también con defectos Lo intento, pero no basta Ni para Jorin, ni para tu madre ¿Y se hace más fácil luego? Sí, con buenos aliados Gracias Por tu sinceridad Me gusta Saber que no estoy sola Deberíamos irnos Buscaré a los demás en Caldeum ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde se ocultan tus amigos de los demonios? Arderéis Lily celebrará los dignos Y vuestra ralea arderá Vuelve si necesitas la fragua ¿Es uno de ellos? ¿Los sicarios de los demonios de Caldeum? Está bien empleado ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¿Qué pasa? Por favor, no tenemos fuerzas para seguir luchando. Si nos abres paso, podremos ponernos a salvo. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Necesito más furia! ¡Aún no estoy listo! ¡Aún no estoy listo! ¡Gracias! ¡Aún no estoy listo! ¡Voy corto de furia! ¡Gracias! ¡Gracias! Eres un regalo de Akarat. Ojalá pudiera darte más. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va a craseado! ¡Va a craseado el juego! ¡Vamos a reabrirlo! ¡Ah! De la primera vez que me craseé. ¡Vamos a reabrirlo! ¡Vamos a reabrirlo! ¡Vamos a reabrirlo! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a continuar A ver si no me vuelvo a grasear Deberíamos esperar al resto No creo que vengan, querida El próximo caballero que nos amenace No vivirá para contar Calla, amor Podría no irte El pobre idiota no podía dejar eso Habrá vuelto directamente con los caballeros ¿Cuántos cultores han matado? ¿Cuántos? Sangre del cielo No hay peor presagio que este Si mueres ahora te quedarás en el árbol con Elías para siempre Y nadie quiere eso Me iba muy bien solo Llovieron lágrimas de sangre sobre una joya del desierto Dice la profecía La historia cósmica se escribe ante nosotros Al fin Los caballeros lo están saqueando ¿Lilith está aquí? Sí, como dijo el árbol La lluvia, los engendros del infierno Todo sale de la puerta del infierno que hay bajo el palacio La ha abierto ella Si consume la esencia de su padre Santuario está perdido Debemos impedirlo Buscan Estos cadáveres Exhibidos con orgullo Esto no tiene nada que ver con la luz La clave está en la exhibición Se trata de dar ejemplo No 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 No, no, no. No, no, no. ¡Ve a los términos! No tengo suficiente furia. ¿Has oído eso? Han mencionado al Señor del Odio. Mephisto. ¿Qué? No puede ser. Este culto era de Elías. Y él era de Lilith. Déjame hablar a mí. La hora de la profecía ha llegado, caballeros. Lilith huye por la puerta del infierno. La mataré en ese muladán que tiene por hogar. Y abriré el camino a los cielos. Así fue el batilinio. Una lanza de luz atravesará el corazón del odio. Quien muera hoy en combate, muere para ir a los cielos. Reúne las tropas en el palacio. Marchamos hacia el infierno. Y después, ¿qué plan tienes? Oh, Oradrim. Siempre andáis detrás de los combates de vuestros superiores. Pero los ángeles no os necesitan. La piedra, Donald. Nosotros tampoco necesitamos a los ángeles. ¡Qué altivez! ¿Te precias de poseer un simple vestigio de lo que fue? La piedra del mundo. Mancillada en manos de necios. Lilith muere por mi filo. Así lo anuncia la profecía. Lo mismo que antes. Esto no cambia nada. ¿Cómo puedes decir que esto no cambia nada? Nuestro único posible aliado se ha ido con nuestra única arma. ¿Qué hacemos ahora? Detener a Lilith. Cueste lo que cueste. Y nadie usa el objeto de soberbia. No es de fiar. Con piedra o sin ella, hay alguien que podría enfrentarse a Lilith. ¿Y yo? Viste a Staroth y Andariel. Si no damos con la piedra, puede que seas nuestra mejor maza. Con piedra o sin ella. No es de fiar. No es de fiar. A ver! ¡Viste, Countess! ¡A ver! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Donan, has regresado. Y no vienes solo. Bendita sea la luz. El Padre nos salvará. A todos. Se ha llevado la piedra de alma. Personifica la voluntad de la luz. ¿Aún crees eso? ¿Cómo dudas de nosotros? Con todo lo que hemos hecho por ti y por Yorin. Al menos, él no tendrá que verte así. ¡Aldo, hermanos! Tranquilo. Pecar tiene consecuencias. Tengo fe en que el Padre actuó con justicia. Queremos detener a Nilis. Como tú. Increíble. Inarios nos espera en la boca del infierno. No es necesario. El Padre se encargará de Lilith. Pero el ejército, el pueblo, necesitan ayuda. ¿Qué? Como nosotros, juntos avanzaremos más. ¡Lorad! La voz de la razón. ¡Qué inusual! Muy bien. Puedes acompañarnos a la puerta. ¡Escucha! ¡Caballeros! Ha llegado el día. Profetizado. El Padre matará a Lilith. Y ascenderá al cielo con sus fieles. ¡Al palacio! ¡No! ¡Caballeros! ¿Qué es eso? ¿Ese temblor? ¡Una emboscada! ¡En los tejados! Vete, nos ocupamos nosotros. ¡Por la luz! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno. Este es mejor. No, no, no. 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 No sé cómo, pero lo has logrado. Otra sacudida. ¡Corre! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo esperar. ¡Suscríbete! 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 ¡Eres tenso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios eres tú! ¡Voy corto de furia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde queda furia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué voy a esperar? Lora habló de otros demonios menores aparte de Andariel. Sería eso uno de ellos. Los Oradrim estarán en el palacio, si han sobrevivido. ¡Va a costado! Gracias al cielo estás aquí. Los convencí de que no se fueran sin ti. Deberías haberte comportado con Brava. Lo sé. Pero tú tampoco deberías haber lanzado la piedra. Ya sabemos a dónde ir. Mephisto se esconde en la Catedral del Odio. Al otro lado del Mar de Fuego, en los dominios de Astaroth. Apuesto a que por eso Lilith lo liberó en Skosglen. Allí la encontraremos. Y luego, ¿qué? ¿No tenemos la piedra? ¡Basta, Donan! Entonces detenerla depende de mí. No has parado de incordiarme sin parar. ¿Podrías dejarlo por una vez? Que yo te incordie es lo de menos. Es... ¡Basta! Normalmente soléis ser más inteligentes. ¿Normalmente? Hoy no. Sí, no tenemos la piedra. Pero en vez de discutir, podríamos hacer algo al respecto. Si la tiene Inarius, recuperemosla. Es la única forma de garantizar la derrota de Lilith. No, Lilith no. Os estáis equivocando con eso. La piedra se tiene que reservar para Mephisto, su creador, el demonio mayor. Conocéis sus poderes de manipulación. Su odio ya nos ha envenenado. Hasta Lilith lo teme. ¿Por qué vosotros no? ¿Has acabado? Sí. Piensa en lo que he dicho. ¿De acuerdo? Puedo sentir tu miedo, Padre. Puedo sentir tu miedo. ¡No! ¿Y bien? ¿Qué has visto? Sea por medio de ti o de la piedra. Hay que detenerla. La seguimos hasta el odio mismo. Nos envenenará aún más el corazón y hará que nos traicionemos. Recordemos por qué estamos aquí. Juntos. Unos. Unos. TIEMPOS. Aquí todo parece estar mal El aire, el suelo bajo mis pies Los mortales no tendrían que pisar este lugar Cuanto antes encontremos a Lilith y salgamos mejor El aire, el suelo bajo mis pies 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 Estoy listo. 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 El padre persigue a Lilith En la torre, al otro lado de este páramo infernal Se acerca la salvación No para los caballeros que llevaste al infierno Ni para ti Hermano Solo eres un títere de alguien a quien no le importamos lo más mínimo Y una ladrona Tenías la piedra todo el tiempo mientras te estábamos ayudando en Caldeum, ¿verdad? Me la confío en Arius Y... Espera La... La... Tienes Hereja insolente Servidores De la oscuridad Acabaréis Todos Malditos Déjala, el odio la ha envenenado No Solo a ella No olvides por qué estamos aquí Y a qué nos enfrentamos ¿Qué propones? Tengo un tónico Algo para aliviar el dolor y que pueda moverse Bebe Bebe, Brahma Si sabes lo que te conviene Volverás a Caldeum Mientras puedas Si Pero no bajes la guardia La catedral está sumida en el caos Estamos solos Estamos solos Seguid unidos Y buscad la aguja de la que hablaba Brahma No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no ha acabado! ¡Voy a prolongar tu sufrimiento! ¡No! ¡Hej! ¡Me sorprende que aún recuerdes las palabras de Balwater! ¡Yo fui quien te enseñó ese hechizo! ¡Taniso, Tyler Quintos! ¡Maldito fuego infernal! Yo lo despejo. ¡Tani, Subtai, Lekitos! ¡Escucha mi llamada, Karum! ¡Acaba con los enemigos! ¡Suscríbete al ¡Vamos! Es el que nos ha estado persiguiendo. Liz aún tiene aliados en el infierno. No por mucho. Busquemos otra ruta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La barrera! ¡Deprisa! Nicemon. ¡No los blanquitos! ¡La barrera! ¡Pocos han cubierto! ¡Explan! Nicemon. Mi carga es demasiado grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh tú! ¡Tengo que hablar contigo! Mis bolsas están llenas. ¿Sabes? No se te da tan mal eso de tomar el mando, Donnan. Puedo imaginar por qué eras un pez gordo en Scotsglen. ¿Eso ha sido un cumplido? Que alguien tome nota. ¡Inmortalizad este momento! Pues no es que te haya hecho uno antes. Hubo aquella vez. ¡Oh, sí! ¡Recu... El suelo se mueve. Preparaos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! Ahora estoy listo. ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Demonios! ¡Loreth! ¿Estás...? Estoy cogiendo aliento... ...puedo ver la aguja delante. ¡Vamos! ¿Algún indicio de Lilith? ¿O Inarius? Lilith estuvo aquí Veo los pétalos de sangre Tin onnun exucia Os prostitución Ancuradín exucia ¿Alguna? 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 ¿Alguna, hombre? ¿Alguna, hombre? Ongo ¿Alguna, hombre? Pablo río ¿Alguna, hombre? Luchemos con justicia en su sagrado nombre. Bendita sea la luz. Bendita sea la luz. Bendita sea la luz. ¡Gracias! ¿Los recuerdas, Inarius? ¿Los susurros de los condenados? No te salvarás con palabras. ¡Déjate ver! ¿Así que vuelve el soldado? ¿Y con qué determinación? No eres el alma atormentada que dejé atrás. ¡Me engañaste! ¿Por qué, Inarius? ¿Qué buscas en realidad? Mi legítimo lugar está en los cielos. ¿Por eso quieres destruir todo aquello que creamos? ¡Santuario es una dominación! ¿Y nuestro hijo? Hice lo que debía para complacer a los cielos. Dime, ¿se regocijaron? No. Ellos no te quieren. ¡No! ¡No! En su gloria. ¡Mira la obra de tu fe! Se acabó. Todo termina contigo. No. Tomamos una decisión. Y ellos nunca la perdonarán. Da igual te digas lo que te digas. O... Lo que sacrifiques. El silencio. El subveredicto. Pero... ¡Pero arreglé las cosas! ¿Qué más quieren de mí? ¡Decidme! ¡Por favor! ¡Decídmelo! ¡No! Los cielos... Ya no hablan... ¡Contigo! ¡No! ¡Cielos! ¡Protegedme! ¡No! 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 No, 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 tenésme, tenésme, luchar, luchar. ¿Qué ha pasado? Lilith le arrancó las alas a Inarius. Era como si estuviera jugando con él. Quería que el ángel sufriese antes de destruirlo. Pues la profecía se equivocaba. Una lanza de luz atravesará el corazón del odio. Quizá no. Lilith también está herida. En ese caso será más fácil atraparla en la Piedra de Alma. No podemos parar. Ya se ha ido. ¿Y ahora? Tengo una idea. Yo prepararé el ojo ciego. ¿El ojo? ¿Qué quieres decir? Debemos encontrarla. Y eso solo es posible usando el ojo. ¿En serio? Sé lo que ocurrió la última vez que se usó el ojo. Sé que no acabó bien. ¿Tienes una idea mejor? ¿Alguien la tiene? Lo que pensaba. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Donan! ¡Está sangrando! Estoy... ...bien, ...pero Lorath tiene razón. El Ojo es... ...la única ventaja que tenemos, el único modo de dar con Lilith, No hay tiempo que perder. Vaya, aquí estás al fin, pidiendo el paso a la Catedral del Odio. Y te veo peor que la última vez que nos encontramos. No confíes en tu victoria. Cumple la promesa que me hiciste. Por supuesto, hija del odio. Con mi don te enfrentarás a tu padre. Todos regresamos a casa. Ha sido un error volver a usar el ojo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En la prisión de tu propia mente. Podría retenerte aquí eternamente. Pero te ofreceré una alternativa. Podrías ser el mayor protector de santuario. Pero solo si así lo decides. Te voy a mostrar por qué te necesita el mundo. Desde que me diste mi sangre, he sido parte de ti. Siempre lo seré. Llevo tus esperanzas y tus miedos en el corazón. Les hice a los humanos el regalo del libre albedrío. Pero sin un pastor están perdidos. Afluyen a estos teatros disfrazados de templos, donde unos farsantes los atontan. ¡Qué lástima! Nuestro padre os ha mostrado el camino a la salvación. ¡Ah! Pero vosotros os destruyéis a la menor oportunidad. Y la gente se somete al espectáculo. Deseando creer que la vida... El mundo... Listo con ojos de miedo. Pero tú sabes que es una ilusión. Los Soradrim saben la verdad. Sí. Pero ellos solo son custodios del saber. No pueden hacer lo que haces tú. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Su profecía era un aviso, pero en lugar de usarla para unir santuario, dejó que engendrara el caos. Y Marius, Elías, López... Todos tenían tanto afán por encontrarle un sentido propio, que no pudieron ver la sencilla verdad que esconde. Somos prisioneros del conflicto eterno, peones de ángeles y demonios. Siempre será parte de nosotros. Debemos luchar por sobrevivir. ¿Qué humano fue por parte de Inarius creer que la profecía trataba sobre él? ¿O puede que vosotros hayáis heredado su vanidad? Bendita madre... ¡Sálvanos! Elías pensaba que yo salvaría a Santuario. Pero se equivocaba. El rebaño de los humanos. Debe dirigirlo un humano. Tú. No soy un salvador. El odio, la destrucción y el terror son eternos. Siempre tendremos que combatirnos. Pero podemos cambiar las tornas del conflicto eterno en nuestro favor. Todo empieza aquí. Con la destrucción de Mephisto. Y tú. Dirigirás las batallas venideras. Solo toma mi mano. Lucha por Santuario. Yo permaneceré en las sombras. Nunca tomaré tu mano. Entonces, este es el futuro que te espera. ¿Te quedarás aquí en mi cadena? ¿Para sí? ¡No! 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 Debo esperar. ¡No! ¡No! ¡Te ayudo! ¡Cruza la puerta! ¡Es tu única salida! ¡La Cueva de las Montañas! ¡Aquí es donde me encontró Mephisto! ¡No! ¡No! ¡No tengas miedo! He venido a liberarte de esta trampa. ¿Por qué sigues ayudándome? Mira dónde estamos Te salvé en esta lúgubre cueva porque sentí que podrías acabar con Lilith Y eso es todo lo que quiero No te mentiré Llegará un momento en que seremos enemigos Pero nos guste o no Ahora nos necesitamos mutuamente para derrotarla Mírame a los ojos Te espera una dura senda Mi bendición te guiará Camina sin miedo Ya me parecía que sentía ese viejo lobo merodeando Seguís a Mephisto y no a mí ¿Cómo se puede ser tan mérdida? ¿Qué te ha ofrecido mi padre? Responde Dejecio especialidad en donde la mato Lleva su sangre en tus venas La quiero Poder ¡Suscríbete! 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 La madre ya de…? Resistirse, no tiene sentido. ¡Gracias! Es tan fuerte como yo pensaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Gracias! 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 Has desperdiciado tu vida, por nada. El destino de Necristo ya está sellado. Nada hay sellado... De eso puedes sellarte. Rata desagradecida, te enteraré en esta pesadilla hasta que supliques la muerte. Rata desagradecida. Rata desagradecida, te enteraré en esta pesadilla. Rata desagradecida, te enteraré en esta pesadilla. Rata desagradecida, te enteraré en esta pesadilla. Tómalo y libérate. Rata desagradecida. Espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!